Nuevo oficio en alianza con el buen gobierno sandinista realizó entrega de mobiliario, equipo de oficina y herramienta para el Comité de Agua Potable en los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madrid. El evento porque lo hacemos en el marco de la campaña, todos tenemos derecho, tenemos derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, también tenemos derecho al agua y un derecho restituido lo estamos materializando el día de hoy con este esfuerzo que hace nuestro gobierno en complementariedad con los comunitarios de estas comunidades que están siendo protagonistas de este proyecto. Asimismo se brindó una capacitación por tres días en lo que abordaron temas como organización comunitaria, el cuido apropiado de las fuentes de agua, reforestación de las áreas cercanas a las fuentes de agua y sostenibilidad para el buen funcionamiento de los CAPS. Acuérdense, estamos entregando a 13 CAPS, 13 CAPS que estaban trabajando y que hoy les estamos entregando lo que es todo el equipamiento que vemos aquí, una computadora, una impresora y si ven aquí la impresora con su utensilio, una engrapadora, su protección, tenemos un escritorio, una silla, una silla, las herramientas, un conjunto de herramientas, tenemos una mesa con cuatro sillas de espera. La inversión en los CAPS fue de 54.985 córdobas para los equipos completos. Con este proyecto se beneficiarán 13 municipios en el país. Bueno, verdad, uno en gran medida, el FICE, verdad, en complementariedad con el gobierno local, se ha dispuesto a llevar a cabo el servicio de agua potable a San Marcanda. Ahora el FICE complementa, verdad, en esta gran ayuda, que es una inversión de más de 54.000 córdobas en equipo y específicamente el equipo más importante que es los medios computarizados, su fotocopiadora, para llevar el sistema, verdad, contable, actualizado y que es confiable, pues, más que todo. Y ese dinero, ese fondo, verdad, viene para la autosostenibilidad del mismo proyecto, que si un tubo se daña, pues, ahí invertirlo. Y realmente, pues, tenemos un CAPS bastante responsable que ha venido trabajando desde que se empezó a formular el proyecto. En Madrid, Tania Obando, Noticiero 6.